Música Amigos, el día de hoy quiero abordar un tema muy importante que le estoy denominando nuestros jóvenes. ¿Por qué le estoy dando ese concepto a la participación que el día de hoy estamos teniendo con todos ustedes? Entonces, México actualmente cuenta con una población alrededor de 114 millones de habitantes en el último censo, de las cuales 33 millones de habitantes oscilan entre los 15 y los 29 años. O sea, es el 26% de la población del país están en ese rango. Es un país joven, es un país que tiene una promesa importante en su ciudadanía. La ciudad de Celaya actualmente cuenta con 468 mil habitantes, de los cuales 230 mil son jóvenes que están en ese rango. Fíjense qué interesante. Pero existen datos que nos debe llevar a un análisis y a ver la proyección y la propuesta, que no tan sólo dentro de la participación que realizamos quienes colaboramos en este espacio, hagamos de la crítica o la censura o algunos aspectos del análisis de temas importantes de la ciudad, sino también la proyección que se tiene y el valor que nosotros podemos aprovechar de esto. Les comentaba entonces que la ciudad tiene condiciones también un poquito preocupantes. Actualmente tenemos el 7.7 nivel de grado de estudio en el estado de Guanajuato. Quiere decir algo así como el segundo de secundaria en promedio. Es un dato revelador que Inegi presenta, donde el 9.8% es el indicador de desempleo en los jóvenes. Actualmente a nivel nacional es 4.5%, que es un dato que quizás está a la baja por la apertura de las grandes empresas transnacionales que están llegando al país, y en específico a Guanajuato. Pero en específico la ciudad, el 9.8%, yo he estado tocando este tema, porque nos preocupa la inseguridad que hay en Celaya por el desempleo. Y obviamente es carne de cañón para los grupos delictivos y otras situaciones que se presentan, en donde las necesidades provocan que los jóvenes caigan en esa situación. Bueno, sin saber que la esperanza de vida cuando entras en aspectos delictivos oscila en tres años, y que ojalá que los jóvenes que escuchen piensen dos veces en participar en situaciones que los alejan de una situación digna. Bien, abordando este punto, me preocupa qué es lo que está pasando con la ciudad. Entonces, vamos a tomar medidas acerca de lo que podemos hacer. Nosotros estamos enfocados a la investigación, a la docencia y a la parte profesional, y hay oportunidades para que todos puedan empezar a virar y a mirar hacia dónde podemos participar. Recientemente el presidente de la República ofreció un programa muy importante a los jóvenes emprendedores. Le denominaron el Crédito Joven. Bueno, lejos de que esto sea un comentario que tenga atientes proselitistas, o demás que eso, estoy seguro que a los jóvenes ya no se les engaña con que se les pueda dar alguna tablet, o se les pueda dar alguna condición preferencial, o algún subsidio. Sí, hay que actuar de manera pensante hacia dónde se dan las condiciones y cuáles son las gente más capaces. Pero en específico lo que estamos tratando es analizar la propuesta que está haciendo ahora el gobierno, que tiene esa obligación de servir precisamente a su ciudadanía. Vámonos al campo de Celaya. Actualmente este programa está ofreciendo créditos a jóvenes de 18 a 30 años, y vienen cuatro secciones muy interesantes. Parte desde mi primer crédito, que no se necesita este historial crediticio, y obviamente es una oportunidad porque va de 50 mil a 150 mil pesos. ¿Cuántas veces en las familias el papá realizaba cierta actividad y ahora murió porque ya no lo desarrolla y el joven ya no tiene los elementos? Podemos renacer y obviamente el crédito va directamente a este emprendedor, a esta gente que quiera trabajo. Actualmente se ha engrosado los salarios que van de tres salarios mínimos hacia abajo en México. Es delicadísimo, va hasta 29 millones de personas de 24 a 29 en los últimos cinco años. Se ha engrosado la capa en donde se tenga esa condición de un ingreso bajo. Es la oportunidad que nosotros podemos tener para poder lograr que nuestros jóvenes tengan una actividad digna y que sea con proyección. Bien, este crédito ustedes lo pueden encontrar. Yo les comento que puedan abordar primeramente el Instituto Nacional del Emprendedor, que está en la Secretaría de Economía, y después pasen al análisis de Nacional Financiera. Busquen las dos páginas, Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera, pero en ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué les digo en ese orden? Porque el Instituto Nacional del Emprendedor te da toda la gama de 10 actividades, ya sea que ya tengas el negocio y puedas fortalecerlo, que sea un primer inicio de tu crédito. Inclusive el crédito, mi primer crédito tiene hasta 12 meses de gracia. Y esto es algo importantísimo. La tasa se va al 9.9, que no es de las más baratas, porque la tasa del bancario está al 4.5% y obviamente la que te ofrecen los bancos es más alta. Por eso digo que es una tasa preferencial. Bien, entonces, pues considero que esta es una gran oportunidad, que los padres también motiven a sus hijos y que empecemos a trabajar, que no tan solo las grandes inversiones lleguen y traten de usufructuar, porque esa es una condición que se les ha dado, se les ha dado todo. Y nosotros tenemos ahora este apoyo. Pues vamos a aprovecharlo, jóvenes. Yo creo que es una gran oportunidad para que nosotros empecemos a ver nuestro futuro, cambiemos nuestro estilo de vida si venimos en condiciones, inclusive de que no tengamos trabajo, algo en un desempleo alto en la ciudad, y empezamos a valorar esto. Acérquense al Colegio de Contadores, al Colegio de Administradores, está la licenciada Gabriela Rodríguez y en el Colegio de Contadores está el contador Víctor Muro. Y en la universidad, y aquí tenemos un centro emprendedor, y podemos nosotros apoyarles. Esto parte desde un plan de negocios, desde aspectos muy, muy, muy importantes que ustedes pueden tener acceso. Así es de que, pues, con esta buena noticia, que recién se acaba de anunciar, quiero motivarlos a que ustedes accesen a este aspecto de beneficio, que estoy seguro en un futuro les generará una buena calidad de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.